Che de pe... Uy, llegó MasterPapel, a ver MasterPapel A ver Master... A ver MasterPapel Está Forche MasterPapel, eh Está Forche, vamos a hacer un duelito A ver, vamos Vamos Nos escondemos No, me derrubó Me congeló, ah, me tiró todo Me hizo mierda Lo que aturde, boludo Eo, derrubas Es muy molesto el piquero Es muy molesto el piquero